Si queremos invitarlos a este 5 de junio para que te levantes, que realmente tomes conciencia de que en el Congreso faltan personas, de veras, faltan personas que tengan esa sensibilidad social. En el Congreso faltan personas que de veras piensen en la gente. No dices que no los hay, claro que los hay, por eso están trabajando. Si tú te levantas el 5 de junio, llevas a tu familia, te enseñas a tu niño el valor que es, que tiene ir a votar, desde que estén niños, para que ellos crecen con este valor, con esta responsabilidad social, créeme que esta ciudad puede cambiar, porque el gobierno no puede solo. Lo importante de esto es que la sociedad también se concientice, que vamos 50-50. De veras, es importante que la sociedad se concientice, que por más que nosotros venjamos a darte una propuesta, que por más que vengamos a traerte el recurso, que por más que vengamos a traerte los programas, si tú como sociedad no te comprometes también a ser lo que tienes, a cuidar este distrito, a cuidar esta ciudad que Tijuana nos ha dado tanto, entonces nunca vamos a avanzar. Yo les digo a la gente cuando me dicen, venga, ayúdenos a limpiar, de nada me sirve venir ahorita y limpiarte el cañón porque mañana va a estar igual. ¿Qué podemos hacer? Lo limpiamos juntos y entre los dos lo cuidamos. Ese es solamente un ejemplo de lo que la gente nos ha pedido. Vamos a traer infinidades, programas, muchas sorpresas para todos ustedes, pero lo más importante, que estamos comprometidos a que este distrito sea mejor de que Tijuana, y que desde el fiscal y desde el Congreso vamos a apoyar todo lo que se tenga que apoyar para que los recursos lleven a la situación.